Ya llegó el frío y en Miguel de Anda Imports encontrarás todo lo que necesitas, desde cobertores, edredones y todo a precios de venta de fin de año. Aprovecha la gran variedad en toda la tienda. Tapetes marca Emilia de 5x8 a solo $24.99 y de 8x11 a $55.99. Y si buscas de mejor calidad tienen marca Royalty y Majestic de 5x8 a $44.99 o de 8x11 a solo $84.99. Es la gran venta de fin de año en Miguel de Anda Imports.